Y hola señores y señoras, venimos de vuelta, grabando otro vídeo aquí en Incoherente para Todas las Galaxias Le venimos a dejar nuestra próxima al señor Rafael Aznar y el señor Raúl Fonseca, me la pone seca Bien hubiera sabido el contexto incoherente de la mente sintiente Estamos todos en el juego, estamos todos sobre el tablero, doy un golpe encima de la mesa Hago soldar por los aires todos sus tanques, bombitas, metrallitas y otras historietas Me cago hasta la hostia puta y luego me meo para que no se seque, mi mente no se sofoque, se disloca de manera diferente ¿Cuántos japonesitos, no Rafa? Pues no sé, los japoneses son orientales Yo lo sabía, ¿cómo se llama esta puerta? San Andrés Puerta de San Andrés ¿Y qué simboliza para Segovia? Pues aquí vive el burlador de no sé qué Y aquí estaba la entrada, ¿no? Este es el barrio de Nido Este, pero el nuevo La jodería nueva Y lo, 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 lo vigila Un señor, que se llama Gapito Manazuela Que era un gran músico geoflórico de José Gómez Ese es geoflórico Y aquí hay una casa Muy bonito Muy típico Y vamos a pasar por los callejuelos estrechos Está cerrado ahora Bueno, otro día Ahora después Primero a la tienda de los cigarros electrónicos Esta no podría no ir Vamos a pasar ahora por callejuelos estrechas Vamos a pasar a la derecha Vamos directos a... Vamos directos a... Es que a mí me encanta la arquitectura, Raúl Sí, sí Oye, Rafa Pero que no te lo tomes tan a mal, ¿eh? Yo no lo hago nunca esto que estoy haciendo contigo hoy La arquitectura y la metáfora de una necrópolis basada en una aleatoriedad predictiva De que lo que hagan las personas estén como esclavizados en la vida No, yo estoy contigo, no es verdad No, no, es que la sociedad funciona así, todos son esclavos Aquí, señor, hay esclavos Yo soy esclavo, sí, de mi madre Pero también soy sirviente tuyo Hombre, eso no lo digas tampoco Pues sí, porque si tú mandas Con tu cámara y tu rima Pues yo... Lo único que va a hacer es pasar Ya... Gracias, Rafa Rafael... Rafael Luis Le conozco desde hace ya muchos meses Años Yo creo que ya años Es uno de mis amigos aquí en Segovia Compañero Y nunca nos habíamos grabado Él me lo decía, no, no quiero grabarme Pero iba a hacer un día especial con la cámara Sí, hace una luz maravillosa El último de noviembre, de otoño, tardío ya Los huevos amarillos Y lo bonito ve Que no están limpiando las ceras todo el día Están llenas de hojas El otro es una perfección que no existe Eso sí que es un reloj en el tiempo O aburrimiento O aburrimiento, llámame X X, 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 L No, no, no cuente Dímelo cantando Que te estoy escuchando Dímelo sentir del atardecer de la nueva era No, ya nos quedamos por aquí Vamos a la plaza de la Merced y nos retamos otro rato Como me ha dicho que es la plaza de la Merced Como me ha dicho que es la plaza de la Merced Le tiro una piedra Hola Es que antes Un día paso por aquí y me vino esta cosa que dice que estaba en la plaza de la Merced Y me ha dicho que es sinvergüenzas Sinvergüenzas Ya nos lo han quitado ya Le damos una piedra de la Merced Cántico de la tentación Lo sabía usted, niña hermosa Pero por donde vamos por aquí Aquí vamos a la caza Pero tiramos para la derecha Si nos viene a estar lejos Para llegar ahora en punto Al sitio donde venden el perfume del tabaco Vale Creo que esta también en la inglesa es Andrés No sé por qué me da Porque murió un amigo mío de aquí de Segovia Quizás el único que tenía en la capital de verdad Y... Tuvo mala suerte Yo le marqué el destino Y la palmer se cayó y se rompió el puesto Hace tres o cuatro veces Cuatro meses Y aquí hay una blanda Es un famoso alfarero seguro ¡Buenos refrescos! Es de aquí podemos ver esta placa Placa que representa el acueducto lo malo geniños en el espacio AVEA En el espacio Tierra tiene Tiene kilómetros de superficie Pero ya veamos ochocientos metros .... солicidón El acueducto trae el agua desde las montañas de Guadalajara a la ciudad de Cebo y abastecía esta ciudad de agua potable. Y cruzaba también la ciudad de manera subterránea. Empieza a cruzar este acueducto subterráneamente la ciudad en este punto exacto de la ciudad, de la parte céntrica. Finalizando en el castillo de Alcazar. Es Alcazar que siempre fue residencia real. Y generalmente emperadores romanos. Después de reyes falas. Vamos por aquí. El susurro de la guía turística. La nostalgia. La nostalgia y la perseverancia. Qué tristeza Raúl. Qué tristeza Raúl. Ese momento no puedes caer, ¿ves? No me miren con tanta romancia. Yo le quise decir tiempo. Lo quiero yo todo el momento. Cualquier visión. Estoy horrido de la silla. El señor Raúl ya está mayor. Ya estamos ya, ya ha crecido, se le ha salido ahí el ombligo del mundo percibido. Él lo sabía, él lo sabía todo. El día del ganabío, el puntito está rojo, sigue grabando, no seamos los despojos. Cuenta por ciento la muele, se iba a dar toda la bola. Es que tiene un barrio. Aquí vivas tú. Ay, planta bonita. Lo que sí que el sol va por otro lado, está la parte norte. Son chiquititas. Ya, bueno, ya estamos en la parte norte. Hay verdor. ¿Ves? Se inscribe por aquí. ¿Ves? Claro. Aquí Rafa hoy me está llevando. Yo aquí me acabaste los pantalones. Malo, malo. Con la caída. Pero a ver de caso. A ver la mierda que me han metido los psiquiatras con nueve pastillas al día. No hagas eso. Veintinueve años. Madre mía. Madre mía. Me tenían concretamente envenenado de pastillas de todos los colores. No, cuidado, cuidado, cuidado. Pero también fui feliz aquí, ¿eh? Hombre, a ver. Hombre, que un joven de veintinueve años no se ha perdido una vez de su vida. Hombre, perdí como una perdida. No se ha gustado que el niño de la música. Como está grabando, se iba hablando. Más a la ir que el niño de la música. Sí, grabando, muchachos. Pase foto. Pase moto. No me entregar el boleto. Venga, vamos que no le desafoco. Sí, ya estamos completamente locos. De aquí a lo que venga. No, no, no. Cualquiera que diga lo que piense. Cuidado. Yo no sabía, te lo decía toda la noche y el día del ganabía. Consecuentemente era el mayor sintiente. Yo sigo con otro papel aquí. Ay, pues me he confundido. ¿Qué guarda? Yo tenía otro papel mejor que este. ¿Qué papel? Pero mira. Vamos a tomarnos algo. Aquí diría yo. Ah, está muy viejita. Debajo. ¿Ya no vive nadie? ¿Eh? ¿Ya no vive nadie? No, está en ruina. Joder, tío. ¿Ya se está viviendo ahí dentro? Sí. Durante seis años. Con humedades y todo. Madre mía, chaval. Y mi padre tenía una casa aquí y hay que estar. Es de mi padre que he comprado. Si es que eso te arruinó la vida, Rafa. ¿Te puedes saber? Estaba arruinado por la pastilla del médico. Estos médicos que nos tienen engañados. Y ya lo sabía yo. Me lo decía mi madre. Ay, vicios y virtudes. Eh, ¿quién es este señor? Dímelo, Rafa. ¿Cuánto era la cruz? Este fue a la India, iba a decir, pero este fue a América. Aquí está en el interior de los destructivos. Por la isla de izquierda, un monje. Muy creyente, mucha fe, pero bueno, luego ya la sotana ha puesto. ¿Se llama a sotana? Sí, pero va a descanso. Va a descanso, sí. Joder. Manda huevos, ¿quíte? A ver a los aztecas así con esas pintas. Y a los incas que eran súper ricos. Y yo a ver con 10. ¿Qué sigue grabando? Venga, mi diario. Disculpe otra vez. Queda muy bien, venía de grabar. Bueno, luego de la seguida, esto chico estaba de la cabeza. No, no, no. Y el chico no te molaba, ya es un señor. Me dirían, mi embordador, qué mal estás. Ya abrí el bar, ¿ves? Vamos a tomarnos un chapeche. ¿Vas a abrir? Hola. ¿Vas a abrir el bar? A seis. Ah, no he hecho, vale. ¿Vamos por aquí todo? Sí. Mira, aquí vivía... El poeta este Antonio Machado. Ah, vivía por aquí? Esta es la casa, podemos entrar, ¿eh? Esta es gratuita. Para los segoveanos, por lo menos. No se ve. Bueno, estaba cerrado ahora, primera hora de ir al museo. No, sí, está bien, pero podemos entrar. Esta es la casa de... El poeta este. Es que no se veía, ¿no? Este día había como las chinas y todo. Yo pensé, ¿no? Sí, sí. Ah, yo era un bohemio. Un poeta. En el caso de Muchoan, Antonio Machado. Bueno, aquí la derecha se dio. Sí. Todo ahí se dio. Sí. Es eso de esta. Tienes que oírlos. A Segovia, una torre de pasión por la Alameda del Eresma, que el Eresma baña, a leer mi... El tercero, el tercero, el tercero, se lo dije, por favor, señores, el tercero, no me trate como un piojo. Terre el ojo del culo, que no me daba por culo. Si más allá por lo que hubieras debido de saber el tiempo, ya no me lamento. Yo no quiero en agujeros negros, solo es que me den por, por, para el culo, culo. No me diga usted esas cosas, señor Rafael, que mi vida tampoco es un camino de rosas. Bueno, pues que no te metan en capullo y en la rosa florecida hace ya treinta y tantos años que ahora estamos chitas entre basura y amianto. Ay, ¿cuánto, cuánto, cuánto te va a esperar, niña hermosa? Cuánto me gustaría yo encontrar una flor para comerla y tirarme un pedo con un buen canflor, que es un desodorante eterno. ¿Qué cosa dice usted, señor Rafael? Anda que está contento, toqueme los pies. ¿Es culpa otra vez? Que no. Que sí. Este es el restaurante, mi amiga. Vamos a comerlo. Vamos, tengo un hambre. No hemos comido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Esta es mi amiga, Cristina. ¿Comemos aquí? ¿Quieres hacerla presente? No, no, Cristina. Pues no, entonces otro día. Aquí estamos en la tienda que tienes que buscar eso. Faltan diez minutos. Pero nos sentamos aquí al sol. Al sol. Aquí. La catedral. Pues a ti no te suena esto más como una cosa parecida a las pirámides, tío. No, es lo contrario. Una cosa es el judío, otra es el cristiano y otra es el faraón. O sea, lo que pasa es que nosotros nos saltan ojitanos internacionales. Yo creo que es un ordenador cuántico, como todas. Son muy parecidas, tío. Ubicadas en... Son templos. Son templos de oración. Son templos de creencia, de oración, de recogimiento, de guerras. ¿Entonces sirve de algo oral? De creencia, sí. Para mí sí. Yo soy cristiano. No, 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 no. No me quedan. No leamos uno, así que no hacemos tiempo y gastamos menos. Aquí el vídeo todavía sigue grabando, hermano. Te vas a aburrir de mí. Bueno, así otra vez otras cosas ven diferentes. Quiero dar un saludo. Tengo 291 suscriptores. Soy sirviente. Sirviente de todo lo que soy. Porque yo... Y me dijeron que hay que hacer el melón sin jamón y dije, pues toma, jamón para el melón. Y dije, joder, pues soy servil. Soy servil. Nunca sirvas un sirviente. A no ser que el cochinillo está al lente. ¿Me lo vas a hacer tú? Le metas el lente. No tengo ni pan, ni tabaco, ni boquilla, ni nada. Me encanta la urraca y el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Pues ahora se está muy bien aquí, ¿eh? Si se está bien, ¿quién no le hubiera sabido que si no hubiera sido para el traspié? Estos me hubieran salido a pedir de boca. Ya no me meto coca, mi cabeza no se disloca. No me meto coca, mi cabeza no se disloca. Si me besas para que va a pedir. Pues no quedas en la vida. Yo esta tarde no lo olvidaré nunca. Lo olvidaré. Pero lo que vivo ahora no se me olvida. Claro, Rascos. Porque para mí, pues, tú eres una persona muy especial también. No es porque te quedas y me están grabando y nada. Sino que creas una compañía de verdad. No sé par con palabras, pero... Pues así para todo el mundo, tío. Si yo es lo único que pido, que todo el mundo esté por lo menos lo feliz que yo me siento. Claro, yo me hubiera tomado tres vinos y no estaría así. ¿Veis? Me hubiera soltado mal. Y yo no quería beber. Es verdad que mucho, por ejemplo, mucho rock and roll ahora mismo, de gente joven que ni bebe ni fuma. Y hacen un rock and roll que te cagas. Pero para mí eso tampoco es natural. Porque es cierto que yo, el cannabis, me encantaría morirme como nunca. Por rock and roll. No morirme, sino vivir. Me moriré algún día, pero lo más seguro que no lo vuelvo a probar. Aunque me nega a mí mismo, porque sé que me está grabando. Pero es cierto, macho. Es que un amor propio que te quedas con esa droga y una respiración, un sueño, un apetito, un sexo incluso, de querer acercarte a alguien. Pero bueno, yo también soy muy tímido. No soy ni mi condición sexual cual es tampoco. No te dejo en hablar porque te aburro ya. Pero como estás grabando, luego irás en casa y dirás, pues mira, tú chico... Yo no estoy tan de acuerdo. Yo espero algún día no tener que depender y decir, bueno, ni del tabaco, ni del alcohol, ni nada. Me mora a lo mejor, ha cambiado mi vida, tengo una huerta, tengo una mujer, cuido una familia. No lo sé, o tengo animales, o me hago un zoológico, o hago la mayor planta de lo que sea. Alguna cosa que te llene. El árbol de la salud. Pues hago una especie de empresa para cumplir sueños, oye. O sea, perales. Te regalo sueños. Ya. ¿Qué sueño tienes? El sueño de tu vida. Yo te lo regalo. ¿Cómo? Una empresa que te regale sueños y que tú te apuntas y que te toque y que cada uno tenga sus sueños, tío. No hay sueños baratos, pero tampoco imposibles. Lo cierto es que hay diez mandamientos, hay siete pecados, pero sin decir más barbaridades, lo mío es un castigo divino. Espera, antes de que sigas. Y los musulmanes, Rafa, y los judíos que leen la Torah. Yo soy musulmano y judío también. Claro, pero lo que te digo es que esos no tienen siete mandamientos y doce pecados. Tienen otra cosa. Es lo mismo. Entonces, eso es a lo que voy. Pero que son números que se pone a... Números y cosas que... Pero que cuánto... Que durante toda la cultura... Sí, yo te entiendo. Que no somos egipcios. Los egipcios que aquí se basaban en hacer sus monumentos panagónicos... Si tu verdad la respaldas en el libro sagrado... No, 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 yo no estoy hablando de eso. No, pero si me dices que hay tantos pecados, tantos mandamientos, es porque te lo han dicho. Y eso es a lo que voy. Tiene que haber una verdad para todo, Rafa, de todo el planeta. Ya, pero si tú tienes... Que valga aquí y que valga en Pasistán. Si tú eres como yo, que no lo seremos nunca iguales los dos. Si es lo que hemos estado haciendo, no meternos con nadie en nuestra bola. Tampoco hace falta ser tan raro para coger en cualquier parte del mundo. Además, Segovia es una ciudad muy abierta a tipos como nosotros. Sí, Segovia está muy bien. Sí, porque la gente aquí deja de hacer, ¿sabes? Incluso yo me he cogido unas borrachas aquí terribles. Y nadie ha ido a decirme, ni la policía ni nada, me han parado. Porque me conocen, ¿sabes? Yo llevo aquí 30 años. Y me han hecho llamar la policía con un chico que murió hace unos años, Alfonso. El republicano, le llamaba yo. Tirao oficial. Y, no señor. Y me decía el policía, no venga por aquí. Y digo, no señor, yo voy por donde quiero. Al poli. Y ya está. Mira, este chico fue... Hola. Hasta luego. Fue un tío que sabía jugar muy bien a billar. A nivel europeo y todo. Este se buscaba bien a billar. Chicos inteligentes, más jóvenes. De todas formas, Segovia es muy señorial. O sea, lo que no puedo pretender aquí es comerte el mundo. Porque Segovia está más comida, ya. Mira que te voy a comer un tío. ¿Eh? ¿Qué harías tú si vieras ahí una pirámide? Te aburrirías. Te voy a ver formas. Ya te puedes inspirar incluso. Aunque sea, aunque tú no tengas creencias religiosas. Pero estás viendo ahí un cuadro. Y ves una pirámide y ¿qué ves? Un triángulo. ¿Tú no crees que esta catedral, los planos, se han diseñado en un ordenador moderno? No. ¿Y crees que lo han hecho delineantes, haciendo cálculos con... Sí, lo han hecho genios. ¿En un papel? Genios. Sí, pues sí. ¿Cómo loco? Sí, pues créetelo. El mundo está hecho por los genios. Los locos se los estamos interpretando para que ellos sigan. ¿La gasolina? Yo creo que igual que la que yo uso, el diseño está hecho por ordenador. Y luego tenía moldes de metal líquido. Ya, 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 yo estuve con Jennifer López, ¿vale? No, pero yo lo veo así, o sea, estas moldes que están perfectas, pues hacían... Es que el ordenador está aquí, Raúl, aquí.